Música Johannesburgo, Rusia, un árbitro de Kenia que había sido seleccionado para la Copa del Mundo 2018 en Rusia fue suspendido de por vida tras aceptar un soborno, anunció el domingo en un comunicado la Confederación Africana de Fútbol CAG, Marwa Ranch fue eliminado de la lista para el Mundial después de que una grabación difundida por los medios lo mostrara aceptando un soborno de 6.000 dólares, unos 5.100 euros, de un periodista que se hacía pasar por un representante de la Federación Ganesa de Fútbol. Marwa Ranch, como árbitro asistente durante un partido, agencias en su breve declaración, la CAF no dio detalles sobre qué se esperaba que Ranch hiciera a cambio del dinero. Ranch es la segunda víctima en importancia de una serie de reportajes de periodistas ganeses, los cuales provocaron que su compatriota Kuesi Niantaki renunciara como primer vicepresidente de la CAF, por corrupción. Un total de 22 árbitros se han visto afectados por esta ofensiva de la CAF, esta nota incluye información de AFP en esta nota. Maricona